En casa, las patatas son más que protagonistas, la verdad. Las utilizamos para hacer multitud de platos deliciosos, me imagino que igual que vosotros en casa. Triunfa en las cocinas de todo el mundo, por sus variedades, por su precio asequible y por su poder nutricional. En Extremadura hay tantas casi como pueblos. Las patatas revolconas, la sopa verata, la morcilla patatera y, como no mencionar, a la tortilla de patatas que nació en Villanueva de la Serena. Un orgullo para todos, donde le dedican una feria gastronómica maravillosa y encima tiene en su honor un monumento en el pueblo. Bueno, pues ahora la pregunta del millón. ¿La patata engorda? Pues eso va directamente relacionado con la manera que tengamos de cocinarla. Si cocemos, por ejemplo, 100 gramos de patatas, vamos a encontrar 80 calorías, pero si las freímos, esas 80 se van a convertir en 450. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es necesario sacarlas de nuestra dieta, sino cocinarlas de la manera más natural posible. ¿Y cuál es esa manera? Pues mirar, cocerlas con la piel y al vapor. Si las vamos a cocer, por ejemplo, sumergiéndolas en agua, pues para que no pierda ese potasio, esos minerales, la vamos a cocer también con piel. Ese es el caso de nuestra receta de hoy. Vamos a necesitar patatas pequeñas con piel, por supuesto ecológicas, para evitar ingerir ningún tóxico. Previamente las hemos lavado y cepillado. También un buen manojo de hierbabuena, un poquito de sal marina gruesa y un buen chorro de aceite de oliva ecológico virgen extra. El proceso es tan sencillo como ponerlo todo en una olla. Vamos a empezar con el agua en frío, para evitar que la piel se nos pueda romper y haya un contraste fuerte, poniendo primero un buen, como digo, puñado de sal, sin miedo. Ahí. Luego echamos nuestro manojito de hierbabuena. ¡Dios mío! Ahí. Y ahora ya vertemos las patatas. Ahí está todo. Y ahora le vamos a echar un generoso chorro de aceite ecológico de oliva. Pues bien, le vamos a meter ahora calor. Y estas patatas, como son pequeñas, se cocinan muy rápido, así que yo creo que en un cuarto de hora las vamos a tener ya preparadas. Esto huele ya de maravilla. Desde luego, esta es una receta estupenda para aprovechar esas pequeñas patatas que son tan difíciles de pelar, pero que sin embargo hoy son protagonistas en textura y en sabor. Vamos a ver si están. Yo creo que sí, por su aspecto, pero sabéis, pinchando, sabemos fácilmente si están... A ver, es perfecto. Tiernas o no. Las podemos tomar solas. O como un acompañamiento. Desde luego, más sencillo imposible. Y más rico, también imposible. Aprovechamos esas patatitas que se van quedando al fondo del cajón y que a priori por los ojos no nos entran, pero por la boca entran estupendamente. La piel de la patata contiene antioxidantes. Además, en ellas se hallan concentradas la mayoría de las vitaminas. Se trata de un alimento recomendable para los problemas estomacales, como la acidez, para el tránsito intestinal, para prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias y para fortalecer el sistema inmunológico. Son una excelente fuente de carbohidratos. Se digieren fácilmente, son saciantes y contienen más de un 80% de agua. Podríamos estar hablando de un alimento redondo con potentes elementos diuréticos. Las patatas, desde luego, nos aportan más minerales y vitaminas y muchas menos calorías de lo que normalmente pensamos. Y es que no me imagino una cocina sin patatas. Lo tienen todo bueno, por fuera y por dentro. Las peladuras las podemos añadir al compost, hacer con ellas infusiones, para aportar, por ejemplo, en la huerta potasio a nuestros vegetales, incluso para cicatrizar la piel. También podemos utilizar, para el riego en la huerta o en las macetas, el agua de haberla servido. No la de hoy, en esta receta hemos utilizado aceite. Bueno, pues además de esos usos culinarios y en la huerta también se utiliza y mucho en la industria. Por ejemplo, en la industria papelera, para hacer embalajes de cartón, papel de prensa. Bueno, la reina, la reina en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!